El 22º Ayuntamiento de Tecate realizó este jueves la 12ª sesión de Cabildo de carácter extraordinaria, en donde, entre otras cosas, se sometió a votación la cuenta pública del 2016, así como el último trimestre del ejercicio 2016, correspondiente a las oficinas centrales, así como a los institutos. Alrededor de las 9 de la mañana, el cuerpo colegiado de Cabildo se reunió en el recinto oficial para analizar y votar los 24 puntos del orden del día. Primeramente, se sometió a votación la situación financiera del último trimestre de las paramunicipales, siendo aprobados todos por mayoría de votos. El punto de mayor relevancia fue el número 18, en donde se solicitaba someter a votación la información contable del cuarto trimestre del 2016, así como la cuenta pública del 2016 de las oficinas centrales. Por solicitud del alcalde Nereida Fuentes, se obvió la lectura de este punto, considerando que ya lo habían discutido suficientemente con anterioridad. Sin embargo, el punto 18 contemplaba nueve incisos en donde, entre otras cosas, comprendían el estado analítico de la deuda, que incluía endeudamiento neto e intereses de la deuda. De esta manera, el Cabildo aprobó con nueve votos a favor, dos en contra y una abstención, la cuenta pública del 2016, que le corresponde mayormente a la administración de César Moreno. El documento se enviará al Congreso del Estado, quien lo revisará a fondo para su votación. Los últimos puntos del orden del día referentes a los ingresos acumulados del cuarto trimestre del 2016, así como los indicadores de resultados operativos y la afectación patrimonial resultado de ejercicios anteriores durante el ejercicio fiscal 2016, fue votado en paquete. Es decir, tampoco se le dio lectura detallada a estos puntos. El paquete fue aprobado también por mayoría, obteniendo nueve votos a favor y tres en contra. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.